Series, ya qué bueno que no haces de narcos, ¿verdad? Pues mira, fíjate que siempre he dicho que no voy a dejar de hacer papeles fuertes, dramáticos, yo puedo ser el malo del cuento, pero siempre fijándome muy bien en qué estamos contando, ¿no? ¿Cuál es el mensaje que estamos llevando con la historia, ya sea serie, película y tal? A Laurita, por ejemplo, pues se estrenó una película que hice en Utah, en Estados Unidos, de una niñita ciega, y a mí me mandan, es un thriller de suspenso, está muy interesante. Entonces a mí me toca hacer el malo del cuento al principio, ¿no? Que soy este sicario que están mandando a aniquilar a esta niña, que cuando llego y me doy cuenta que es una niña de ocho años, diez años, y está ciega, y estoy a punto de ejecutarla porque me mandan, él hace un twist y decide no, y decide volverse el cuidador de esta niña, ¿no? Y la cuida durante muchos años y la enseña a moverse dentro de su ceguera. Entonces es muy interesante esa peli, pero me toca ser un personaje fuerte, ¿no? Malo y luego bueno. Pues entre comillas, porque digamos, no sé qué tan bueno, o sea, es bueno porque cuida a la niña, pero después va en venganza de lo que le quieren hacer a la niña, ¿no? Entonces, digo, es otro tono, es otra peli, pero a lo que voy es que no voy a dejar de jugar y de hacer personajes fuertes, pero sí me fijo mucho en qué estamos contando, en qué está diciendo, ¿no? Porque siento que lo otro, este tema de las narcoseries y tal, pues sí cae un poco en la apología del delito y en la apología de idealizar a estas personas que, pues que siento que nos tenemos que alejar, ¿no? Y que hay muchas historias que contar, ¿no? Como papá o mamá. Un día comentabas, pero digabas que un día llegó un niño en el aeropuerto y dijo, yo quiero ser como tú por el personaje que estabas haciendo de Chema. No, pero muchos, ¿eh? Muchos niños se me acercaban diciéndome, yo quiero ser como tú, Chema. Ajá, como Chema. Y yo decía, ay, algo estoy haciendo mal porque no es quiero ser como tú, Mauricio, sino como el, ¿no? El Chema. Idealizando al personaje que dices, híjole, está complicado. Oye, pero tú has sabido elegir muy bien tus proyectos porque eres consagrado en el teatro, muy buenos proyectos del cine, en la televisión, protagónicos, y eres todavía muy joven, te ves, eres, no, ¿verdad? Te ves más chico, pero eres de todas maneras muy joven y estás como ya consagrado y estás con una carrera muy íntegra. No, muchísimas gracias. Pues sí, la verdad es que me siento muy, muy, muy contento. Digo, Máximo me conoce desde que era chiquitito y la verdad es que a mí siempre mi sueño era actuar, ¿no? Ya fueron cine, teatro, televisión, pero contar historias, crear personajes. Y la verdad es que me siento muy agradecido y muy afortunado porque he podido navegar esas tres aguas, ¿no? El teatro, el cine, la televisión. Y pues aquí estamos para seguirle dando y creciendo. ¿Y tu hija si quiere o no la chiquita Cahilea ni siquiera se da algo de la actuación o no? Pues bueno, la verdad es que no la hemos cuestionado, pero le encanta bailar, le encanta pintar, le encantan las artes. Es muy artística y pues vamos a ver por dónde se va. La grande me salió más como la mamá que quiere ser arquitecta, que también tiene que ver con artes, ¿no? Pero más hacia la arquitectura, entonces pues yo siento que hay que dejar a los hijos que vayan escogiendo y que sí. Sí, pero bueno, pero si tienes de nieto, tu abuelo es Eugenio Derbez, tu mamá es actriz, tu papá evidentemente es más enfoqué. O sea, luego les da como para el otro lado, ¿eh? O sea, hay que ver qué le gusta, pero si quiere ser actriz, pues yo la voy a apoyar muchísimo. Y aparte lo que dices tú, o sea, tiene todo un círculo que la podemos cobijar muy bien, irla diciendo por dónde, ¿no? Oye, ¿y tu próximo proyecto qué es? ¿Qué estás haciendo? Mi próximo proyecto, bueno, me voy a ir, ahorita estoy filmando una película que es acción con cierto humor, que la dirige Juan Taratuto, un director argentino que está padrísimo. ¿Pero aquí o en Estados Unidos? Aquí, esa la estoy haciendo aquí. Y luego en enero me voy a España a hacer dos películas en España, que está padrísimo. Una es de acción y la otra es un dramón. Entonces, estoy muy contento porque ya me voy una vez al año a España a hacer proyecto. Entonces, desde hace como tres años que también coproduje una película en España que se llama Amigos hasta la muerte, para que la vean. Está en Amazon, en Prime Video, la pueden ver ahí. Quedó padrísima. Entonces, pues ahí andamos. Ah, mira, pues entonces estás trabaja y trabaja. Sí, correteando la chuleta. ¿Pero vas a descansar en Navidad? En Navidad voy a descansar. Sí, voy a pasar Navidad con mis dos hijas y con las mamás de mis hijas. Entonces, va a estar padre. Todos juntos, pero cada una lleva un guisado. Sí, sí. Y yo llevo el postre. Ah, mira. Háblame con su mamá para que no se peleen. Exacto. Qué padre. Oye, Mau, pues te agradezco mucho que hayas venido. Muchas gracias. A ti, a ti. Qué bueno que pudiste desayunar por lo menos. Sí, unos chilaquilitos muy ricos. Muchas gracias. A ti, a ti. Te adoro. Te feliz Navidad.